¡Aplausos! Yo sé que tus pensamientos no ofran de vida razón Y no por andar sin caja le hace muda el corazón ¡Aquita, que chamba! Ayer es flosita de carnaval Se desota tu retugo cuando te sientas golpeada Mamarolo busca en su casa perdida en el carnal En el lengua de los montes tal vez la puedo encontrar ¡Sí, sí, sí! ¡Aplausos! 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 Si te encuentro unas quejas, son las cuerdas quecumbrosas, pero qué alegre que suena, si canto mi buena voza. Si te encuentro unas quejas, son las cuerdas que se encuentran.